Vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. ¿Por qué inclinas oído hacia mí el día en que lo invoco? Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que viene a salvarnos, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Encomendamos esta Eucaristía por cada una de las personas que nos están escuchando en este momento. También por todos aquellos que nos están pidiendo oración. Por los enfermos de manera especial y por el eterno descanso de todos nuestros familiares y amigos que han partido a la eternidad. Antes de celebrar este momento de oración, hermanos, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, haciendo nuestro examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten pieva, Señor, ten pieva. Soy pecador, ten pieva. Ten pieva, Señor, ten pieva. Soy pecador, ten pieva. Y de mí, Cristo apiávate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiávate, contra ti yo pequé. En pieva, Señor, ten pieva. Soy pecador, ten pieva. En pieva, Señor, ten pieva. Soy pecador, ten pieva. Oremos. Señor, que la venerable observancia de las prácticas cuaresmales dispongan los corazones de tus fieles, para que puedan celebrar dignamente el misterio pascual y proclamar el himno de alabanza de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Letura del libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral, manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente. Y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente. Y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano, midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Midió 500 más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que ya no podía badear, pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo de hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, Estas aguas van hacia la región oriental. Seguirán, bajará hasta la araba y entrarán en el mar de las aguas saladas y no y los sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirán. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tenemos, no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada, el Altísimo, hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está el Señor Dios. Cuando escuches la voz del Señor y está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde. Entra Jesús. Toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuando me amas. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesta, que en hebreo, con cinco pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermos. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo, ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde, lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les comentó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas el sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Nos encontramos en un pasaje bíblico que la Iglesia nos presenta para que podamos seguir reflexionando sobre nuestra vida espiritual y nuestra vida también, aparte de espiritual, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, con respecto a nuestra relación con el Dios de la vida. Algo bastante interesante es ver en este Evangelio cómo Jesús se acerca a esta cantidad de enfermos que habían alrededor de la piscina y, pues, se acerca a uno específico que es un paralítico y le dice el Señor de manera especial le dice a él ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres que no tenga mala enfermedad? ¿Quieres quedar sano por completo? Y el paralítico le responde de manera especial, le dice pero no tengo nadie en quien me lleve a mí hasta donde está la piscina. Cuando yo llego allá ya muchos han llegado y no tengo cómo acercarme hasta donde está la piscina. Y Jesús le dice queda sano, toma tu camilla, vete, anda, que ya está completamente curado. Y sucede algo que es un decir de la gente de manera especial a través de los judíos y es que ¿Por qué Jesús está haciendo eso el día sábado? Vamos a ver algunas connotaciones que creo que nos pueden ayudar en nuestra vida personal y también en nuestra vida espiritual para seguir reflexionando sobre este misterio de la cuaresma y poder también celebrar en algún momento determinado la pasión pero también la muerte y la resurrección de Jesucristo porque para allá vamos. Hacia la Pascua del Señor hacia el encuentro con Jesús resucitado. Fíjense ustedes que el evangelista San Juan siempre utiliza algunos elementos específicamente algunos signos para mostrar la visión profética de Jesucristo. En este caso por ejemplo utiliza o se usa el elemento del agua el agua que estaba en esa piscina y que dice que al llegar la persona allí pues con el movimiento del agua podía encontrar la curación o la sanación que necesitaba. Ese era el pensamiento esa era la idea del hebreo en ese momento del judío en ese momento al esa agua moverse y poder yo estar ahí voy a calmar mi enfermedad voy a calmar mi sufrimiento. En este caso por eso es que los enfermos que estaban en la piscina alrededor estaban esperando ese momento poderse meter allí para poder conseguir la sanación o la curación que tanto estaban necesitando. Ahora bien qué pasa aquí que vemos dos ideas principales que podemos reflexionar en este momento con dos ideas principales la primera es que estaban esperando poderse sumergir en la piscina poderse sumergir en esa agua por eso es que el señor le pregunta en este caso al paralítico le pregunta ¿quiere quedar sano? ¿quiere quedar curado? señor pero no tengo nadie quien me lleve hasta allá hasta la piscina para poderme sumergir. vuelvo y repito el evangelista San Juan está utilizando el elemento del agua para poder mostrar un medio de sanación o un medio de salvación en este caso la curación de los enfermos ahora ¿qué podemos nosotros aprender o qué podemos nosotros reflexionar en esta primera idea? y es que con Jesús no hay elementos de por medio para que se dé la sanación o para que se dé la salvación o la curación sino que Jesús es la propia salvación la propia sanación ¿qué era lo que estaba esperando el paralítico? el paralítico lo que estaba esperando era sumergirse en la piscina sumergirse allí en el agua pues en este caso Jesucristo pasa a ser el agua Jesucristo pasa a ser la salvación para mi curación personal para mi curación de mi vida espiritual es decir que hay necesidad de nosotros de sumergirnos en la presencia de Dios de meternos dentro de la presencia de Dios de meternos sumergirnos en el encuentro con el Dios de la vida y creo que esta es una de las cosas que a nosotros como cristianos nos hace falta si el paralítico estaba esperando sumergirse en la piscina meterse en el agua de la piscina para poder ser curado creo que nosotros somos los paralíticos hoy en todo momento que necesitamos sumergirnos no en una piscina sino en el encuentro con el Dios de la vida meternos dentro de entrar en relación con el Señor creo que nos hace falta bastante eso como cristianos y como hijos de Dios meternos relacionarnos con el Señor ahora bien y como me puedo yo relacionar con el Señor como me puedo yo meter dentro meter entrar en el encuentro con el Dios de la vida con las herramientas que la iglesia me ofrece con la herramienta de la oración con la herramienta de la lectura bíblica con la herramienta de la vida de los sacramentos la vida de fe en estos momentos pues estamos pasando por circunstancias un poco difíciles sociales pero las redes sociales incluso esta emisora nos ofrece el medio de poder escuchar la palabra de poder escuchar el mensaje no son momentos para desesperarnos no son momentos para entrar en crisis no son momentos para entrar en agonía en desesperación al contrario creo que son momentos para que busquemos más a Dios porque es el tiempo en que reflexionemos que muchos de nosotros nos hemos aislado de la presencia de Dios y necesitamos meternos en la presencia de Dios así como el paralítico necesitaba meterse en la piscina para poder conseguir la sanación o su curación necesitamos nosotros meternos en la presencia de Dios para poder encontrarnos con él y recibir siempre esa sanación y esa salvación de mi propia vida una segunda idea es que el paralítico le cuenta a los judíos que el que lo había curado era Jesús después se lo encuentra en el templo y le dice vete no vuelvas a pecar más pues el paralítico le cuenta a los judíos y le dice el que me ha curado ha sido Jesús por eso es que empieza una disputa allí una discusión de por qué Jesús está haciendo algo el día sábado como es el caso de la curación ni siquiera el enfermo podía cargar con la camilla el día sábado así estuviera enfermo y siendo sábado tenía que durar allí o sea no podían haber curaciones ni sanaciones ni nada por el estilo y creo que aquí viene la segunda idea y es que para la misericordia de Dios no hay ni día ni hora Dios el Dios de la vida el Señor cura a este enfermo siendo sábado no importa el día que sea no importa la hora que sea lo importante es que el Señor lo cura porque este hombre necesitaba de la gracia de Dios necesitaba de la fuerza de Dios y que nos viene a nosotros a enseñar esta palabra lo que nos viene lo que nos viene a enseñar a nosotros esta palabra es que para Dios no hay día ni hora ni fecha la misericordia de Dios son las 24 horas del día la misericordia de Dios es en todo momento la misericordia de Dios se derrama a cada instante pero hace falta algo y ese algo es que nosotros lo querramos buscar lo que hace falta es que nosotros lo busquemos lo que hace falta es que nosotros nos encontremos lo que hace falta es que nosotros nos podamos sumergir en esa agua viva que es la misma gracia de Dios y en la medida en que nosotros nos podamos sumergir el Señor va a hacer la obra sea lunes sea martes sea el día que sea sea la hora que sea porque para la misericordia de Dios repito no hay día ni hora ni momento sino cuando el Señor lo quiere y lo necesite siempre y cuando nosotros lo busquemos y nos encontremos con Él entonces mis queridos hermanos vamos a reflexionar a terminar esta reflexión diciendo que necesitamos en primer lugar sumergirnos en la presencia del Señor así como el paralítico necesitaba sumergirse en la piscina nosotros necesitamos sumergirnos en la presencia en la gracia de Dios y en segundo momento para Dios para su misericordia ser derramada sobre nosotros no hace falta un día no hace falta una hora hace falta sencillamente que nosotros querramos que nosotros lo busquemos nos podamos sumergir y en esa medida nosotros vamos a encontrar esa misericordia esa gracia esa salvación y esa sanación de Dios en nuestras vidas porque para Dios no hay día no hay hora no hay momento sino sencillamente es la voluntad de Él vamos a pedirle al Señor vamos a pedir su gracia vamos a pedirle al Dios de la vida allí hermano donde usted me está escuchando en este momento a través de esta emisora que pueda reflexionar un momento o que podamos reflexionar en un momento como ha sido mi encuentro con el Dios de la vida si yo me he sumergido recuerdo nuevamente lo que pasó con el paralítico el paralítico quería sumergirse en la piscina nosotros necesitamos sumergirnos meternos en la gracia meternos en la presencia de Dios para que se pueda dar la misericordia del Señor creo que son muchas las cosas que necesitamos sanar que necesitamos limpiar que necesitamos dejar a un lado que necesitamos entregársela al Dios de la vida necesitamos que la fuerza de su espíritu toque nuestros corazones allí donde me está escuchando entre un poco en oración y dígale al Señor que necesita usted que el limpie que necesita usted que el cure que necesita usted que el Dios de la vida deje a un lado le quite y lo deje a un lado aquel paralítico necesitaba sencillamente caminar necesitaba poder levantarse y usted y yo que necesitamos hoy en día usted y yo que nos hace falta hoy en día creo que lo primero es sumergirnos en él creo que lo primero es meternos en él por eso queremos encontrarnos siempre contigo Señor que nos llene de tu gracia que nos llene de tu misericordia que nos llene de tu perdón que nos llene de esa fuerza que tanto nosotros necesitamos ayúdanos a encontrarnos contigo Jesús para que así como ese paralítico se levantó así mi fe se pueda levantar así mi corazón se pueda levantar así todo mi ser se pueda levantar y pueda yo proclamar en todo momento que para ti Señor para hacer el milagro para hacer presente tu gracia Señor no hay día no hay hora no hay fronteras sino sencillamente tengo que tener disponibilidad para recibirte Señor toca nuestras vidas toca nuestros corazones y llénanos de tu gracia en todo momento Jesús bendito sea Dios Jesús hijo de David ten compasión de mí ten compasión de mí Jesús hijo de David ten compasión de mí ten compasión de mí Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de mí Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame 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 Sana todo lo que hay dentro de mí, Señor, lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi vida Ayúdame a levantarme, ayúdame a tomar esa camilla Ayúdame a ser fuerte cada día Ayúdame a proclamar en todo momento que tu misericordia es eterna Y que para ti, Señor, no hay barreras Que para ti, Señor, no hay día ni hora Que para ti, Señor, no hay fronteras para poder derramar esa gracia y esa misericordia para nosotros Ayúdame a limpiar, Señor, ayúdame a sacar todo lo que hay dentro de mí Que así como ese paralítico se levantó, tomó su camilla y se fue Así yo también me pueda levantar en la fe Me pueda levantar en la esperanza, en la caridad, en el amor, en la misericordia Me pueda levantar en una renovación de mi propia vida Por eso necesito que limpies, necesito que cures y necesito que sanes todo lo que yo soy Por eso limpia mi corazón, Señor, limpia mi vida, Jesús, hoy y siempre, Dios Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame Jesús, libérame, Jesús, sáname, Jesús, sálvame Oramos de manera especial por las intenciones del Papa Por las intenciones de nuestro obispo Y también de nuestro seminario Santo Tomás de Aquino El aumento de vocaciones sacerdotales y vocaciones religiosas Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor También oramos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos Familiares y amigos nuestros También de manera especial por todas las personas que han fallecido Por este flagelo, de esta enfermedad Para que el Dios de la vida le conceda descansar en su vina presencia Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Oremos por cada uno de nosotros Para que el Señor nos conceda la gracia De podernos sumergir De podernos meter en su encuentro De podernos relacionar en todo momento con Él Y poder reconocer que la misericordia de Dios eterna Que no hay fronteras Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Y por todas las personas que nos escuchan en este momento Para que la gracia y las bendiciones de Dios sean derramadas Sobre cada uno de ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos, Señor Padre de los cielos Te pedimos todas y cada una de estas necesidades Por Jesucristo nuestro Señor Amén No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Queremos darte algo más Entregamos nuestro ser Como lo hizo María En su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Orada hermanos para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba sus manos de sacrificio para alabanse Señor de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Acepta Señor los dones que tu providencia nos ha dado Para sostener nuestra vida mortal y conviértelos para nosotros En alimento que da la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demo gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias Encontremos un motivo para bendecirte Ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas Y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados Nos hacen imitadores de tu generosidad Por eso con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Bendito al que viene en nombre del Señor Todos los santos cantamos para ti Bendito al que viene en nombre del Señor Todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, Hosana, oh Señor, oh Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Toma hádico métodos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes Señor mío y Dios mío Reconozco firmemente que estás aquí Señor Que vives entre nosotros Que de verdad eres el Dios de la vida Alabado seas en todo momento Jesús Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo Toma y bebe todos de Él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Reconozco firmemente que estás aquí Jesús Que vives en medio de nosotros Que eres el Dios de la vida Alabado seas Señor Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracia porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Nuestro Vipo Monseñor Mario Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Familiares, amigos nuestros difuntos Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros De manera especial de todos los que están en este momento en sintonía Y así, con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Oremos como el mismo Señor nos enseña Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre, Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que viste reina Por los siglos de los siglos Amén Cantamos el Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesús El que curó a aquel hombre paralítico Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Cuerpo y sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarda nuestras almas Hasta la vida eterna Gracias Estadte Señor conmigo Siempre sin jamás partirte Y cuando decidas irte Lleva a mi Señor contigo Porque el pensar que te irás Me causa un terrible miedo De si yo sin ti me quedo De si tú sí me quedo De si tú sí me quedo Llévame en tu compañía Donde tú vayas Jesús Porque bien sé que eres tú La vida del alma mía Aprovechemos este momento Para poder dar gracias Por lo que nosotros somos Poder decirle al Dios de la vida Que gracias por el día Que gracias por el día que nos regala Que gracias Por estar con nosotros Que quizás son muchas las veces En que nosotros nos alejamos de Él Pero Él siempre está ahí Buscando nuestra sanación Nuestra limpieza Así como aquel hombre Quería sumergirse en aquella piscina Pues somos nosotros ahora Los que nos sumergimos En la presencia de Dios En la presencia del Señor Gracias Señor Por ser esa agua que limpia Por ser esa agua que lava Por ser esa agua que cura Gracias por lo que nosotros somos Gracias por habernos dado Esa salvación Te pedimos que nos levantes La fe que tanto necesitamos Ayúdanos en todo momento Y danos esa gracia De ser perseverantes Con nuestra vida cristiana Ayúdanos Jesús Porque confiamos en ti Jesús Gracias Gracias por todo lo que nos das Gracias por todo lo que nos enseñas Gracias por lo que nos regalas A cada momento Gracias por este día Los que me escuchan en este momento Ahí donde estás Dígale gracias a Dios Por el día que me has dado Gracias Y gracias por esta experiencia de fe Porque me ayuda a crecer Como hijo de Dios Gracias Señor Temo Señor Tu partida Y quiero perder la vida Mil veces más que perderte Alma de Cristo Alma de Cristo Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriágame Agua del costado De Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh buen Jesús Óyeme Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que nos apartemos de ti Del enemigo malo Defiéndenos En la hora de la muerte Llámanos Y mándanos a ir a ti Para que junto con tus santos Te alabemos Por los siglos de los siglos Oremos Que este sacramento Señor Purifique y renueve Nuestro espíritu E infunda en nuestro cuerpo La fuerza necesaria Para vivir y morir cristianamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y los acompaña para siempre Amén En la alegría del Señor Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Feliz noche Y que Dios los bendiga siempre Dios te salve María Llena eres de Dios De gracia El Señor es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pejadores Ahora Allí en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén de N tackling between Para que fúes unidad Y en el mundo 앞